En el vídeo de hoy vamos con nuestro tercer día de este top 10 de mejores ejercicios del reto 21 días pilates en la pared. Hoy nos tocan nuestras piernas, un ejercicio maravilloso para tonificar y moldearlas. Bueno, como siempre te digo, si no te has suscrito aún, suscríbete, danos un like, activa la campanita para recibir los siguientes vídeos y lo más importante, comparte con nosotros tu experiencia. Vamos a por el entrenamiento de hoy. Hola de nuevo pilateros, estamos en el tercer día de este mini reto de 5 días donde hacemos el top 10 de los mejores ejercicios del reto pilates en la pared 21 días. Hoy nos toca trabajar las piernas. Vamos a hacer unos ejercicios maravillosos que nos ayudarán a tonificar, fortalecer y moldear esas piernas. Y vamos a ir preparándonos ya de cara al próximo verano, cuanto antes mejor. Venga, me voy a ir colocando con la espalda muy bien pegada al suelo, las piernas en la pared y el culete bien pegadito también a la pared. Espaldita bien, bien pegada al suelo. Top 10 en esta posición y lo que quiero que hagas es abrir las piernas a los lados uno a uno. Cuando soplo, abro una pierna manteniendo quieta la otra. No me gires la cadera. Mantén apretado ese glúteo, ese atomen y esa espalda contra el suelo. Coges aire volviendo, soplas abriendo la otra sin dejar que se mueva la cadera que queda en la pared. ¿De acuerdo? Venga, vamos a comenzar. Ábrete los bracitos, coge aire, soplo, abro. Uno. Inspiro, regreso. Ombliguito, abrimos. Dos. Inspiro, regreso. Mete ombligo. Tres. Inspiramos, ombliguito. Cuatro. Inspiro, regreso. Mete ombligo. Cinco. Inspiramos. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Ombliguito. Ocho. Inspiro. Inspiro. Ombliguito. Nueve. Inspiro. Ombliguito. Diez. Inspiro, regreso y descanso. Muy bien. Pues ahora quiero que abramos las dos piernas a la vez. Soplo abriendo fuerte, apretando bien el ombligo y nuestro suelo pélvico. ¿De acuerdo? Sin despegar el culete de la pared. Allá vamos. Venga. Cogemos aire ahí arriba y soplo, abro. Uno. Inspiro cuando cierro. Ombliguito. Ombliguito. Inspiro al cerrar. Mete ombliguito. Tres. Inspiro. Aprieto fuerte ombliguito y suelo pélvico. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Cinco. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Ocho. Inspiro. Inspiro. Tres. 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 Inspiro. Al cerrar, soplo, mete ombliguito. Tres. Inspiramos y descansamos. Perfecto. Top ocho. En esta posición, soplaremos flexionando hacia nosotros la pierna, una a una, deslizando el pie por la pared. ¿De acuerdo? Pega bien la espalda, pega bien el glúteo, colócate muy bien y comenzamos. Cogemos aire y soplo. Uno. Inspiro. Ombliguito. Dos. Inspiro. Estiro. Mete ombligo. Tres. Inspiramos. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Ocho. Inspiro. Inspiro. Nueve. Inspiro. Y soplo. Diez. Inspiramos. Descansamos. Top siete. Pues ahora, las dos piernas a la vez. ¿Ves? Ahí. Sopla. Pega bien fuerte el ombliguito al suelo. Y lleva las piernas hacia ti. ¿Lo tienes? Venga. Comenzamos. Comenzamos. Cogemos aire y soplo. Uno. Inspiro. Estiro. Ombliguito. Dos. Inspiro. Cuando estiro. Mete ombligo. Tres. Inspira. Inspira. Sopla. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Estiro. Soplo. Mete ombliguito. Ocho. Inspiro. Ombliguito. Nueve. Inspiro. Ombliguito. Diez. Inspiramos. Descansamos. Perfecto. Venga. Top seis. Pégate ahí. Muy bien. Espalda bien pegada. Como digo siempre. Ombliguito bien al suelo. Y al soplar vas a doblar la pierna abriendo al lado como una bailarina. ¿Lo ves? Abre bien la rodilla al lado y desliza la punta del pie por la otra pierna. Primero una pierna y luego la otra. Venga. Allá vamos. Coge aire. Y baja. Soplamos. Uno. Inspiro. Cuando estiro. Meto el ombliguito. Bajamos. Dos. Inspiro. Estiro. Ombliguito. Tres. Inspiro. Al estirar. Soplo. Mete ombligo. Aprieta suelo pélvico. Cuatro. Inspiro. Ombliguito. Cinco. Inspiramos. Aprieto el ombliguito. Aprieto el ombliguito. Seis. Inspiro. Estiro. Mete ombliguito. Siete. Inspiro. Cuando estiro. Mete ombligo deslizando. Ocho. Inspira. Ombliguito. Ombliguito. Nueve. Inspira. Estira. Y mete ombliguito. Diez. Inspiramos. Descansamos. Top cinco. Quiero que dobles las dos a la vez. No te olvides. Aprieta fuerte el ombligo y el suelo pélvico. Aprieta. Como si aguantaras el pis. Ferrando agujeritos. Venga. Vamos allá. Coge aire y soplamos. Uno. Inspiro. Cuando estiro. Mete ombliguito bien fuerte. Aprieta. Dos. Inspiro. Estiro. Mete ombliguito. Tres. Inspiramos. Y bajamos. Cuatro. Inspiro. Estiro. Mete ombligo. Aprieta fuerte. Sopla. Cinco. Inspiro. Estiro. Apretamos. Seis. Inspiro. Cuando estiro. Mete ombliguito. Siete. Inspiramos. Ombliguito. Ombliguito. Inspiro. Mete ombligo. Nueve. Inspiro. Y soplo. Mete ombligo. Diez. Inspiro. Y descanso. Muy bien. Top cuatro. Quiero que hagas es que deslices un pie cruzándolo por encima de la otra pierna. Vas a notar cómo trabaja el interior de tu muslo principalmente. Haremos una y luego la otra. Una y una. ¿De acuerdo? Venga. Colócate bien. Pega la espalda al suelo. Las piernas bien a la pared. Coges aire ahí colocadito. Y soplas deslizando el pie por la pierna. Uno. Inspiramos. Y deslizamos el otro por la pierna. Dos. Abre bien la rodilla al lado. Inspiro. Abro bien la rodilla. Nota el interior de tu muslo. Tres. Inspiro. Mete ombliguito. Cuatro. Inspiro. Ombligo. Cinco. Inspiro. Mete ombligo. Seis. Inspiro. Estiro. Ombliguito baja bien. Siete. Inspiro. Soplo. Ocho. Inspiro. Estiro. Soplamos. Nueve. Inspiro. Estiro. Y soplo. Diez. Inspiro. Y descanso. Top tres. Quiero que para que siga trabajando el interior de los muslos, bajemos las dos piernas. Primero lo haré con un pie cruzado y luego con el otro. Ahí veis. Bajando bien con los pies cruzados. Abriendo bien grande para que trabaje el interior de los muslos. Como te he dicho, primero lo haré con una pierna durante la mitad del ejercicio y la otra mitad la otra. Soplamos. Uno. Inspiro cuando estiro y soplo. Dos. Inspiro. Inspiro. Estiro. Ombliguito. Tres. Abre bien esas rodillas. Inspira. Mete ombligo. Cuatro. Inspira. Estira. Ombliguito. Cinco. Inspiro. Estiro. Cambio de pierna y soplo. Seis. Inspiro cuando estiro. Soplo. Mete ombliguito y aprieta fuerte abriendo rodillas. Siete. Inspiro. Ocho. Inspiro cuando estiro. Mete ombliguito. Nueve. Inspiro. Estiro. Y mete ombligo. Diez. Inspiro. Estiro. Y descanso. Estamos terminando. Top dos. Ahora estiraremos una pierna al techo. Y quiero que hagas círculos con la cadera. Rotando el hueso del fémur dentro de la cadera. Ahí. Uno. Completo el círculo. Coge aire. No te muevas. Y círculo. Y círculo grande ahí. Dos. Coge aire. No te muevas. Círculo. Tres. Coge aire. Cuatro. Coge aire. Apreta fuerte la pierna. Cinco. Con el pie bien en punta. Coge aire. Seis. Coge aire. Siete. Coge aire. Ocho. Coge aire. Nueve. Aprieta el ombligo. Coge aire. No te muevas. Mete ombligo para soplar. Diez. Coge aire. Y descansa. Vamos ahora con la otra pierna. Estira bien la pierna. Punta el pie. Coge aire y sopla. Uno. Coge aire. No me muevo. Ombliguito siempre hacia adentro. ¿Lo veis? Dos. Coge aire. Comienza hacia adentro. Tres. Coge aire. Círculo hacia adentro. Cuatro. Coge aire. Cinco. Coge aire. No me muevo. Soplo. Seis. Cojo aire. Siete. Coge aire. Ocho. Coge aire. Nueve. Coge aire. Diez. Coge aire. Y descansa. Muy bien. Y vamos terminando con el ejercicio más duro. El top uno. Mira, coges aire ahí y al soplar abres al lado grande. Pero recuerda que no se mueva la otra cadera, que no se despegue el culo del suelo. Y luego lo haremos con la otra igual. Haz fuerza, aprieta el ombliguito para que no se venga la otra pierna contigo. Venga, prepárate. Venga, prepárate. Colócame la pierna. Coge aire. Soplo. Uno. Inspiramos. Y soplamos abriendo. Dos. Inspiro. Regreso. Aprieta ombliguito. Tres. Inspiro. Soplo. Cuatro. Inspiro. Regreso. Mete ombliguito. Ocho. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Regreso. Aprieta fuerte el ombligo. Siete. Inspiro. Mete ombliguito. Ocho. Inspiro. Nueve. Inspiro. Y abro. Diez. Inspiro. Regreso. Y descanso. Vamos a cambiar de pierna. Venga, estira la otra pierna. Pie bien en punta arriba. Coge aire. Y abrimos. Uno. Inspiramos. Ombliguito. Dos. Inspiro. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Cinco. Cinco. Inspiro. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Ocho. Inspiro. Nueve. Inspiro. Diez. Diez. Inspiro. Regreso. Y descanso. Muy bien. Bueno. Ahora sí. Agárrate las rodillas para relajar la zona lumbar. Y vamos como cada entrenamiento con nuestro estiramiento del tigre en la pared. Cogemos aire aquí sin llegar a tocar la pelvis. Con la pelvis en suelo. Y al soplar vamos a llevar el glúteo a los talones. Cogemos aire ahí atrás. Y redondito hacia adelante. Soplando. Venga. Lo tenemos. Allá vamos. Cogemos aire. Soplo. Redondito atrás. Inspiro atrás. Soplo. Redondito hacia adelante. Inspiro. Soplo. Voy atrás. Inspiro. Soplo hacia adelante. Dos. Inspiro. Soplo atrás. Inspiro. Soplo delante. Inspiro. Soplo atrás. Inspiro. Soplo delante. Cuatro. Inspiro. Soplo atrás. Inspiro. Soplo delante. Cinco. Inspiro, soplo atrás, inspiro, soplo hacia adelante, seis, inspiro, soplo atrás, inspiro, soplo hacia adelante, siete, inspiro, soplo atrás, inspiro, soplo hacia adelante, ocho, inspiro, soplo atrás, inspiro. Soplo hacia delante, nueve, inspiro, soplo atrás, inspiro, soplo delante, diez, inspiro y descanso. Bueno, ahora sí hemos terminado este tercer día de entrenamiento, este top 10 de piernas. Nos vemos mañana en el próximo entrenamiento. ¡Gracias!